Miércoles de Plaza sólo está en Fresco con las mejores frutas y verduras, como el aguacate haz y el champiñón a granel, que están a sólo $34.90 el kilo. Ven a Fresco por el aguacate y el champiñón a sólo $34.90 y tú vas al súper o a Miércoles de Plaza en Fresco.